¡Buenos días a todos y a todas! La convocatoria está motivada por el que hay un plazo de un mes, que finaliza el día 20 de abril, para presentar el expediente acompañado del informe aprobado por el ordenador que adoptó el acuerdo acudido en este pleno, y por eso presentamos el informe que se os apuntó para su aprobación. ¿Entonces algo que decir? Era importante haber hecho alguna comisión, pero en principio, bueno, pues no parecía nada, bueno, si alguien le parecía bien cambiar, en principio uno no piensa más. Luego, pasando el tiempo, dices, ¿cómo que no me acepta? Por supuesto que me acepta. Si yo habitualmente me reunía con el grupo de trabajo municipal los lunes, pues pasar de jueves a miércoles se nos quita un día, que es muy importante, tenemos que pasar entonces a viernes, que es cuando se nos da la documentación. Por supuesto que afecta, tenemos que reunir el viernes a la tarde, afecta mucho. Nunca he querido contar mi vida, como dije en una ocasión, que no era plan, pero bueno, por supuesto que ha afectado. Yo a las tardes hago planes con mi familia, tengo vida social, todo esto queda bastante cortado por este tema. Entonces, si lo hago a pleno, pues así más o menos los puse. Entonces, ¿qué ocurre con este tema? Que lo primero, pues para que uno de los concejales pueda acudir a las comisiones, se propone este cambio. Bien, hasta ahí de acuerdo, pero creo que lo más conveniente hubiera sido preguntar antes de proponer nada a los demás, oye, si se propusiera un cambio de comisión, ¿nos afectaría de alguna manera? Porque claro, si porque no le afecte a uno, no se está afectando, como quedó constante aquí, al que estaba antes Rubén, al que llamían menos, quedó bastante claro que nos afectaba, especialmente lo que luego pasó a ser los plenos. Entonces, pues bueno, pues igual, no sé si hay que haber hecho ese cambio. El caso que se hizo, parece que no sentó bien nuestra posición, a que se cambiara la fecha y la hora de las comisiones. Entonces, resulta que en la siguiente, bueno, pues parece que esto es cosa de si no queréis taza, pues taza y media. Además de las comisiones, los vamos a cambiar los peregros. Entonces, porque aquello de la comisión se quedó por palabras de Ramón, en el pleno se quedó encima de la mesa, se le solicitó informe jurídico, pero claro, a caer de bajar ese informe jurídico lo hizo el secretario occidental. El secretario occidental, pues bueno, ya había demostrado que no era muy mucho en estos asuntos, era novato, me parece que era la primera vez, según sus palabras, que estaba en un ayuntamiento. Se demostró en repetidas ocasiones que era muy novato, porque incluso en el pleno no conocía el procedimiento, tenía que andar con el librito, hubo incluso un día un parón importante mientras consultaba. Es decir, que no, muy novato, muy novato. En su informe hablaba de una propuesta de alcaldía, que luego resultó que realmente no existe esa propuesta, con lo cual esa era la primera frase de su, de su, esto, vista a la propuesta de alcaldía, comenzaba su informe, resulta que no hay esa propuesta de alcaldía, por lo cual no sé por qué se ha tenido ni siquiera en cuenta ese informe. Pero bueno, al siguiente comisión, pues eso, además de los, esto, pues parece que es el toma que nos opusieramos, y entonces, pues bueno, toma, no queréis, taza, como digo, pues taza inmediata. También vamos a cambiar los plenos. Es muy importante aquí en todos los informes, es de mucha importancia que no cambia la periodicidad, la periodicidad, efectivamente la legislación habla de periodicidad de comisiones, habla de periodicidad de plenos, pero no sé si la legislación contempla que sí que ha habido realmente un cambio de periodicidad, que es la que va entre comisiones y plenos. Eso también es una periodicidad, me parece que es importante, y esa ha cambiado, además, bastante. Entonces, de alguna manera, las periodicidades estas que se establecieron al principio de la legislatura, sí que han cambiado. Entonces, a ver, que siendo un poco... Vamos a ver, a partir de ahí se aprueba en pleno, como siempre, pues a base del rodillo, pues como sin mayoría, luego se presume mucho en el escrito que se pretende aprobar hoy, que se aprobará, no me cabe ninguna duda, se presume bastante democrático, al tanto democrático y tal, pero una vez las actuaciones me parecen precisamente democráticas, no me parece mucho. Democrático sería que nos fuera llegando lo que se va a tratar en comisión con tiempo suficiente, no solamente con el plazo estricto que marca la ley tan justo, sino que seguro que desde antes hay parte de la documentación, podríamos aportar al resto también la oposición, sería una manera de participar, eso sería democrático, y eso aquí, desde luego, ocurre nunca. Nunca ocurre, ha ocurrido ni ocurre. Ante todos estos hechos, pues nosotros no nos conformamos tampoco, porque como de hecho sí que nos afectan todos estos temas, y más el tema de cambiar los plenos de tarde a mañana, además de lo que puede afectar a que venga gente o deje de venir o tal, en lo personal, vamos, ya declaramos aquí que sí que nos afectaba. Una defensa que teníamos derecho a hacer en el trabajo y tal, bueno, eso es muy fácil de contradecir, porque en los trabajos, en los derechos, si pretendes llevarlos a cabo tus derechos, muchas veces, muchísimas, la mayoría, te crean más problemas que otra cosa. Entonces, ante todo esto, presentamos recurso, y ante el propio pleno del ayuntamiento, que fue, entonces se hizo otro, por parte del secretario titular, que no, se hizo otro informe, desde luego, vamos, en sol y sombra con el otro, un informe importante, bien argumentado, con jurisprudencia, en el que no se nos daba la razón, en la parte que corresponde a las comisiones, y bien lo entendimos así, pero sí que se nos estimaba la parte que correspondía al pleno. Aquí los demócratas decidieron un poco la parte que interesaba, no la parte más contundente y mejor argumentada del informe, y ante esa discrepancia de los dos informes, pues, bueno, pues, también que es cierta lógica, pues, cogió lo que interesaba. Pero, en este caso, lo que interesaba era una argumentación tan pobre y un informe tan... con tan poca base legal y tan poca jurisprudencia que no era comparable a la siguiente informe del secretario titular, lógica, por lógica, la que era el que había la carta teniendo en cuenta. No se hizo así, pues, bueno, pues, eso, la democracia no es solamente la mayoría absoluta, son más cosas. En cuanto al escrito en sí mismo, pues, lo que tiene, no sé quién lo habrá hecho, desde luego, no parece que sea un gabinete jurídico, ni los servicios jurídicos del ayuntamiento no contemplan absolutamente nada de jurisprudencia, es más un mundo de opiniones que de argumentos. Todo esto, bajo mi punto de vista, lógicamente. Lo de que, empezando la primera alegación, repasando un poco, estableciéndose inicialmente, pues, y todo lo que se aprueba normalmente en el pleno, pues, eso son aprobaciones iniciales. Pero, es que, inicialmente, aquí, puesto entre dos comas, parece, no sé si es que es poco afortunado, o es que parece de indicar que se queda inicialmente, bueno, como provisional, o algo así, como que, bueno, que ya se cambiaría. Cosa que no es así, ¿eh? Siempre bajo mi punto de vista. Esto, en su día, hubo debate al principio de la legislatura, hubo un debate importante, unas negociaciones, una tal, y se acordó, ¿eh?, por unanimidad, esas fechas y horas de plenos, y esas fechas y horas de comisión. El concejal, aquí, Pedro, también votó a favor de todo eso al inicio de la legislatura. También debería constar eso. En la segunda alegación, pone cosas como que no cabe duda, bueno, alguna duda cabrá cuando esto va a terminar en juez, ¿no? O sea, sobre no cabe duda, pues, yo creo que sí caben muchas, además. Pero, bueno, luego hay aquí un artículo, una mención sobre un artículo de 47.1, en materia de régimen local y tal, serán fijados previamente. Pues, es previamente, eso es lo que se hizo al principio de legislatura, por acuerdo a la corporación, y eso es lo que está marcado. O sea, en el mismo, en la misma cita, queda claro, pues, previamente. Nuevamente queda quedando meridianamente claro, no estará tan meridianamente claro cuando está en el juez. Pero, bueno, y cuando los propios servicios jurídicos del ayuntamiento han dicho otras cosas, o sea, no estará tan meridianamente claro. Entonces, aquí realmente este escrito, no sé quién lo ha preparado, pero yo creo que lo han entendido muy bien, el fondo del asunto. Porque el fondo del asunto, a ver un momento, que tengo por aquí unos apuntes. Pues, bueno, yo creo que aquí el fondo del asunto es más si se subió en realidad a la hora de estos cambios, o se justificó, o se... ¿Cómo se dice? No sé la palabra con los hijos. Justificó suficientemente, ¿no? Y eso parece que desde el principio, pues, no fue así. Sí, porque también queda claro en el informe del secretario titular, que indica que el problema es la génesis del acuerdo. Cómo se inició, cómo se motivó, desde un principio, esas motivaciones, esas cosas. Pero, bueno, se cambió no solo la hora, sino también el día, o sea, que ni se contradice, ni se avala en el escrito, ni no se avala tampoco en aquel entonces. Luego, todo esto de la mayoría simple, y todo eso, pues, sí, muy bien, pero no sé ni qué. Pues bien, ni siquiera es necesario ponerlo, porque no hay que recurrir a mayoría simple, porque se ha aprobado por mayoría absoluta. O sea, no sé ni qué. Pero bueno, sería para que llenar y que haya aprobado un folio más, o no sé, no lo sé. Vuelve a haber dado una cosa basada en el informe del secretario occidental, y cosas como lo de que perjudica los derechos de los ediles, que un nombra por aquí. En fin, yo para mí, lo primero que había que haber dicho antes de solucionar el problema, un concejal a haber preguntado si generaba problemas a los demás. Creo que tenía que haber sido lo primero que se hizo, que se tenía que haber hecho, mejor dicho. Entonces, la tercera alegación, más o menos ya que era contestada y argumentada, y la cuarta alegación, hay cosas como que, por pertenecer al equipo de gobierno, tiene mayor importancia su asistencia a los plenos. Eso me parece ya... Aquí la importancia tiene la misma, que vengamos todos los que estamos aquí, da igual quién. Incluso podría tener más importancia que venga yo, por ejemplo, para que no se quede desde representación y grupo. O UPN, que están solo dos, y se notaría más la falta de uno. Y ahora, cuando viene un héroe, se notaría menos, y en el caso vuestro, menos todavía que falte uno. Entonces, eso de que mayor importancia, me parece hasta de mal gusto. No creo yo que sea mayor importancia de que venga uno o de que venga otro. Yo creo que es importante que vengamos todos. De hecho, la ley, prácticamente nos obliga, siempre la gente nos obliga a hacerlo, y si no a justificar el porqué no venimos. Todo esto de que ha empleado a varias personas, no sé si es que... Bueno, precisamente por ese motivo, cabe pensar que al ser el dueño del negocio, más facilidades tendrá para adaptarse al horario que los que tenemos... Perdón, en principio, tal vez a eso. No imagino que luego la práctica no se ve exactamente así, pero, como digo, todo nos genera problemas. A nosotros, pues salir otro día más, al mes del trabajo, pues genera muchos problemas. En mi trabajo genera muchos problemas. Sobre todo a unas temporadas. Luego, en el caso de los plenos, pues bueno, a los plenos ya hubidas. Algo hubidas eran a las comisiones, a los plenos asfaltados, pero a muy pocos. A muy pocos. Lo de que para que vengan los técnicos municipales es que no sé si merece la pena decir nada, o ya lo desmonta Ramón suficientemente en su... Además, viene una lista de técnicos de los cuales solamente Intervención y Secretaría han estado en excepción. Los demás no han venido, que yo sepa, que yo recuerde. Ninguno. En cualquier caso, bueno, están a disposición de esto. Y que si por una vez, no veo yo... En el caso de Ramón, tanto Ramón como Intervención, creo que comprar un suplemento salarial, precisamente con esta motivación, además. Pero bueno, pues sí tienen que venir. Él ya lo desmontaba con lo de que los asuntos deben llegar debatidos a pleno, entonces los técnicos en su mayoría no son... ¿Qué es eso? No sé si. Y por mi parte, pues yo creo que poco más. Luego está lo de la cámara, de televisión, todo esto también lo desmonta Ramón. Lo que pasa es que, bueno, con ese informe no habéis querido tenerlo en cuenta, pues es como si no existiera, porque a todos los asuntos no se aplican. Un informe bastante más decente, como digo, que el anterior, pero bueno, es que se va a picar. Y entonces nos encontramos en este punto. Me vais a presentar estas alegraciones, mientras movimos vuestro derecho, hasta ahí completamente de acuerdo, va a faltar ir a más. Y bueno, pues nos quedaremos a la base al final de que el jueves irá. ¿De acuerdo? ¿Algo más? Bueno, evidentemente nuestra línea también va a ser la de rechazar este pliego de alegraciones, porque evidentemente no estuvimos, nosotros no estuvimos de acuerdo desde el principio en los cambios producidos. Entendíamos que ese cambio podría haber sido objeto de un debate previo, de una idea de consenso, de una idea de acuerdo. Ya se ha dicho, ya se ha dicho, porque nos ha precedido que primero se ofrecía un cambio en comisión. Nosotros en principio tampoco reaccionamos en negativo, tuvimos una aceptación de ese planteamiento, en la medida en que éramos conscientes de que el compañero del concejal Sincro Pablo Miquet parecía tener dificultades para comisiones, puesto que no asistía, no parecía tener dificultades para pleno, porque sin repasar las actas, pero en lo que ahora supensamos que entre uno o dos plenos no asistieron, pero no muchos más, y que por tanto el tema de lo que sucedió fue que el tema del cambio de pleno sucesivamente se planteó al margen de esa primera comisión y ha avalado todo eso por, como se ha dicho también, por un secretario occidental que al margen de su petición es de presuponer que está más condicionado que el secretario titular a aceptar lo que desde el equipo el gobierno se le propone su propia eventualidad en el puesto de trabajo le genera inseguridad y por tanto le genera más o menos independencia profesional que en el caso, entiendo, del secretario titular. con esa coyuntura, y nosotros dijimos en su día de una forma un tanto gráfica, sin querer faltar al respeto, pero quizás tras un calentón que no sé de quién seguimos teniendo dificultades para saber quién promueve a quién determinadas cosas, si es el equipo gobierno, si es el grupo municipal en el que se apoya el equipo gobierno o es el que en ese circuito no sabemos quién genera la idea, pero sí sabemos que al final sea una para llegar a un mismo planteamiento. Dijimos, porque lo consideramos así, pusimos a consideración y a la conciencia del equipo de gobierno que un pleno de mañana es un pleno que se sitúa temporalmente básicamente por los ayuntamientos gobernados del Estado español por la derecha, básicamente por el equipo popular, este es un tema que ha surgido en muchos ayuntamientos de entidad, al menos como la nuestra, el mayor de 3.000 habitantes, ha surgido como debate y como conflicto con un posicionamiento ideológico claro, posicionándose en términos generales las izquierdas por plenos de mañana, perdón, por plenos de tarde que son plenos más facilitadores de la participación vecinal. Los plenos de mañana son plenos más, más objetivamente, más ocultos a la ciudadanía y yo creo que el propio principio del gobierno municipal, que así lo entiende, porque como medida sustitutiva, como medida complementaria y como medida de mejora, se plantea el tema de las cámaras, sobre el tema de la retransmisión, puede llevar el interés asesinos de plenos para compensar la pérdida, la pérdida objetiva de participación vecina que la medida implica. También para dar una alternativa a una iniciativa vecinal o una iniciativa de un grupo municipal que no es el nuestro, pero que ya viene y venía desarrollándose. Las relaciones a nuestro juicio sin explicar la razón de fondo, la auténtica razón de fondo, siguen sin explicar porque evidentemente tienen que plantearlo así. No voy a hacer un repaso de una por otra, pero en todo caso entendería que la medida tuviera que ver con una mejor eficiencia municipal de esta medida, una mayor eficacia del gobierno en el ayuntamiento, de las metodologías de comisión, de pleno y vemos y hemos visto que la eficiencia municipal baja por cuanto se distancia más en el tiempo las comisiones y los plenos. Eso significa que haya una información y unos asuntos que obligan es el caso. Otros, hacer quizás más convocatorias extraordinarias de pleno y a que temas que no están suficientemente bien elaborados en comisión acaban entrando en pleno y por lo tanto son una pérdida democrática importantísima. La diferencia entre comisión y pleno en el tiempo ahora es alarmante. Es alarmante y viene como consecuencia de la decisión de adoptar. Se expresan situaciones personales y el señor Palome que viene muy resaltado su vida profesional viene muy resaltado no sé por qué o sube de plácito. Viene incluso un posible interrogatorio que es al que deberá ser sometido por el tiempo. No sé si esto es normal en materia de relaciones de un recurso decirle al talo que le tiene que preguntar al señor Palomite yo pedirle al talo que conste que yo también quiero que el talo me pregunte a mí ¿qué ha significado esto? ¿por qué venir aquí a las mañanas me supone más dificultades? Claro, estás en un ayuntamiento un ayuntamiento no tiene dificultades yo tengo un servicio con una gestión de horarios y una población a la que atender si yo no lo hago no lo hace nadie ya sé que a mi empresa no le importa mucho es decir seré obligada por ella a permitirme autorizarme que yo esté aquí pero nadie hace mi trabajo y yo me debo a la población respecto a lo que trabajo y eso sí me perjudica y lo dije técnicos de este ayuntamiento que visiten pleno ninguno comisión sí pleno ninguno dijimos excepto los señores secretarios y la señora interventora y en todo caso esos profesionales están al servicio de este pleno primero al servicio de este pleno en materia horaria lo tienen clarísimo verá este ayuntamiento cómo retribuye si de forma extraordinaria su asistencia a este pleno pero que tiene la obligación formal y oficial de asistir está clarísimo faltaría más que un empleado público no asistiera a una convocatoria de un pleno no se ha dado la circunstancia pero de haberse dado estaba realísimo su obligación profesional pues diría legal nos parece que estas agregaciones están rozando el rizo de una sin razón de un planteamiento que tiene más que ver con fuera líos en este pleno y lo vamos a resolver plaza de un hachazo los líos de participación vecinal problemas que hemos tenido en este pleno a los que hemos asistido se podrían haber contenido nosotros dijimos desde que cada uno hable con quien tenga que hablar para explicar el respeto que se merece el pleno de forma que se contuvieran determinadas conductas o actitudes de quien las haya generado aquí nuestro grupo municipal en este caso tengo que decir que desgraciadamente no ha promovido una participación activa quizás lo deberíamos haber hecho pero no ha promovido nunca ninguna participación activa en este pleno por lo tanto no nos sentimos absolutamente responsables de lo que haya pasado allí por lo tanto no podemos asumir que por lo que ha pasado allí o haya dejado de pasar o porque a este ayuntamiento le guste hacer las cosas como lo suele hacer la derecha en estas cosas pues tenemos que suministro por supuesto que estas agregaciones no las compartimos en absoluto espero que el TAN sea razonable y devuelva las cosas a las opiniones que el secretario titular ha venido planteando respecto a sentimientos a lo que decir sí simplemente por las algunas alegaciones que se han hecho aquí como siempre lamentables es curioso es curioso que se hable aquí de democracia que es un partido que precisamente ha utilizado la violencia y la ha sido utilizando de muchas formas antes la han utilizado todavía más fuerte y quien y el representante de ese partido que yo no digo que cree la violencia pero sí que por lo menos tampoco voy a decir que la anima pero está con ella ¿verdad? eso es democracia para lograr conseguir sus fines y utilizar la violencia eso es democracia lo que hacemos aquí no es democracia se habla mucho de los secretarios bien ustedes todos absolutamente todos nacemos sin saber nada si no hubiese secretarios que había desde un principio que fuese a hacer prácticas o a trabajar en un ayuntamiento si el señor Ramón no hubiese hecho eso cuando empezó tendríamos el mismo problema o sea naturalmente que cuando uno empieza no tiene la agilidad mental por eso tiene que estar con el libro que para eso se escriben los libros el rock está para algo y sobre el rock gira todo y por la ley y por la ley entonces es lógico que que tengan que utilidad eso a mí me atrope y me asusta que se hable de eso cuando muchas veces cantidad de secretarios que yo conozco les han venido problemas en un pleno y han tenido que después del pleno decir ya lo consultaré e ir a consultarlos porque ni ellos lo saben muchas veces y nosotros queremos saber más que ellos ¿no? pues no o sea claro que hay hay secretarios más versados y menos versados como en todos los sitios hay profesionales mejores y hay profesionales peores pero eso va en cada uno pero no se le puede decir a una persona que no está aquí presente como se le está un poco menos que y que no sirve para nada ni siquiera sabe hacer un informe no porque su propio compañero señor Ramón yo creo que lo defendería y lo defenderá estoy seguro porque son compañeros de progresión y hay otros y hay otros secretarios que puedan tener más o menos posiblemente igual más porque son de ciudades mucho más grandes los cuales también este concejal les ha preguntado su parecer porque no hace las cosas por hacer primero las consultas y le han dicho señores esto se me ha dicho señor esto se puede hacer se puede hacer porque si no nosotros nuestro mejor hubiese o sea que hay discrepancias y yo por eso no digo si uno es mejor o es peor simplemente que en concejales de más de 100.000 habitantes es decir determinan una cosa y concejales de 2.000 determinan otra y concejales de perdón y secretarios de otra cosa y secretarios determinan otra cosa de 4.000 habitantes o sea que por ahí no vayamos por favor uno hace un informe según su su saber y entender y otro y otro hace un informe según su saber y entender son malos o buenos bueno nosotros no somos quienes para juzgar nosotros desde el momento que un secretario que tiene el título y ocupa ese sitio hace un informe para mí es el parmixto venga y se llame como se llame bien eso es una lección que quiero dejar aquí para que se tenga en cuenta que a las personas se la respeta siempre en su no batería o en su antigüedad bien luego se habla otra cosa muchas veces se ha dado aquí la palabra de se ha ocurrido la palabra de jurisprudencia pero vamos a ver la jurisprudencia es muy importante sí que es importante pero hay cantidad de sentencias en las cuales no aparece ninguna jurisprudencia ni se basa en ninguna jurisprudencia se basa en la ley que la ley dice esto si esa ley está refrendada por una jurisprudencia mejor que mejor pero si no hay jurisprudencia no pasa nada porque para haber jurisprudencia primero tiene que haber sentencia porque la jurisprudencia viene parte de una sentencia y se hace sentencia y se hace jurisprudencia cuando ha habido sentencia antes no ha podido haber jurisprudencia intentamos un poco lo que sentimos sé cuánto tal es hipo del oculeo punto ya no me tomas con ese con este con mi que le voy a decir que le voy a decir yo creo yo creo sinceramente que esto te pues estás tú mejor dicho no te equivoco estás hipo eso de que a los ayuntamientos o al ayuntamiento de Pamplona concretamente le importa muy poco que salgas o no salgas por la mañana eso sobra tú lo sobra porque a tanto al ayuntamiento de Pamplona como a cualquier ayuntamiento no le da igual que se vaya con ese daño tienen la obligación de dejarles ir y tienen sus horas y punto pero no les da igual pero primero ha sido lo otro no les da igual o sea respetemos también a los ayuntamientos respetemos como respeto ya sé y como respeto a todos los ayuntamientos esa tontería que perdón retiro la pasta eso que se ha dicho de que que va a haber más gente o menos gente porque los ayuntamientos de izquierdas hacen los plenos a la tarde o los del Petró o los del PP son los del PP no hay ninguno del PP pero concretamente los hacen a la mañana pues mire usted empezaremos por quitar los pues el Senado el Congreso porque lo hacen a la mañana y a la tarde porque es sesión continua y el Senado hace a la mañana y el Congreso a la mañana tendrían que hacerlos todos a la tarde yo sí quiero saber lo que hace de directo lo que hace el Congreso por ejemplo con lo de ayer me tuve que pegar a la televisión se denotan me tuve que pegar a la televisión porque no tiene sesiones abiertas ¿cómo que no tiene sesiones abiertas? la sesión es por invitación este concejal ha estado en sesiones abiertas pues estarías invitado por el Partido Popular o por el Partido Popular o por el Partido Popular pues a pues entiende mal porque el Partido Popular pues entiende mal porque estaba invitado por otro Partido Distrito ni Partido Popular ni UPN ¿qué casualidad? ¿estabas invitado? ¿y qué? no, no invitado no me llegó me llegó me llegó no estaba invitado y hiciera entrada hasta que se llenan las localidades que por cierto son muy escasas pero son sesiones cerradas ya está no son sesiones cerradas no sé y luego otra cosa que se me dijo y repito que también en aquel entonces el señor se equivocó y hoy parece que lo clasifica esa equivocación el Ayuntamiento de Pamplona cuando este concejal era concejal del Ayuntamiento de Pamplona con el señor con el alcalde Javier Sorral Burguete tenía las sesiones por la mañana en esta en esta legislatura el Ayuntamiento de Pamplona con don Enrique Maya tiene las sesiones por la mañana nadie dice nada nadie nadie porque hoy día tal y como está preparada la sociedad se trabaja los funcionarios no pero el resto de la gente trabaja mañana tarde noche y hasta 4 de octubre y hasta 4 de octubre y los funcionarios todos no todos los funcionarios no el señor no trabaja de mañana tarde y noche el señor Alfonso no trabaja de mañana tarde y noche ya he dicho dos de dos que hay aquí los dos ninguno de los dos trabaja a tú en turnos de mañana en turnos de tarde y en turnos de noche trabaja muchísima que no se han roto no se han roto obviamente no van a trabajar mañana y tarde de noche no se han roto todas no hace falta esa colección señor tal porque tontos no somos tontos no somos prueba de ellos que han seguido dentro de los otros prueba de ellos que se han seguido dentro de las mismas palabras prueba de ellos que más ha sufrido en este ayuntamiento de insultos del público ha sido este concejal que no estando el señor Alfonso sí que estaba estaba ya pero no estando ahí la la en la primera sesión que hubo en este ayuntamiento fueron los mayores insultos que he oído dichos desde ahí desde ahí a este concejal desde ahí y luego enfrentados desde ahí qué casualidad y yo naturalmente me pude que defender y se me quedaron burradas verdaderas burradas y no y y yo claramente no y sin embargo quise incluso quise apaciguar las cosas y casi lo conseguí entonces cuando ya estábamos casi 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 pues me cambiaron me cambiaron de concejal y vino otro y ya está ya estamos en las mismas pues seguimos en las mismas esa vez era exactamente igual pero bueno insisto da igual que sea de mañana de tarde el pleno porque viene la misma gente las mismas por lo menos son los que veo yo y por eso si hoy el turno es de mañana el concejal el pleno es de mañana y los que vienen están trabajando de tarde podrán venir los que estén trabajando de mañana podrán venir al mes siguiente que es lo mismo que pasaba antes cuando se hacía el pleno en tarde el que estaba en tarde no podía venir y tenía que esperar el mes siguiente cuando le cambiase el día el turno para poder venir que curioso ahora resulta que eso es importantísimo en los ayuntamientos de izquierdas que hay ayuntamientos de izquierdas dejemos unos días de izquierdas y de derechas y dejemos unos historias y vayamos todos a empujar el carro en la misma dirección que es lo que interesa dejemos nuestras cosas porque para lo que queremos vale la izquierda mucho patrón lo que no queremos no vale ya está bien hombre ya está bien ya está bien pero hay otra cosa y termino luego hay otra cosa estamos prepuzgando aquí escritos no escritos esto esto yo no sé pues yo le doy todo el respeto que le puedo dar lo mismo al informe que me hace el señor secretario que está ahí como le doy el mismo que me hace el que hizo aquel secretario que vino que por cierto posteriormente está burlada no sé si está acostumo pero luego irá a otro sitio luego irá a otro sitio y tendremos que a la vuelta a seis años igual es todo un señor secretario de arriba abajo igual pero es que tenía que empezar por algo ¿no? o la secretaria ha salido ya ha salido y que bien ha salido bien entonces este escrito que es curioso que que se dude de él y que se le saquen tantas pegas yo no sé yo señor Alfonso me metería a leo leyo como dice porque esto está basado en la ley esto está basado en la ley y sobre todo está hecho por un bufete de abogados para que se entente y si no me lo preguntan es un lo pregunté y se me dijo que aquí no se esconde nada por lo menos a este grupo no se me ha escondido nada siempre que ha preguntado y supongo que el señor alcalde de la misma forma se comportará con todos es obligación a la ley y sacarle pegas a todo esto pues es mejor que esto de todas formas fin esto lo determinara el tribunal administrativo de Navarra el pan ¿eh? y según lo que decida y según lo que decida veremos si se para ahí o no se para ahí porque luego puede haber contentios pero esto lo que dice y que vamos a ver enrique ¿qué importa que nombre el señor Parome que si el señor Parome que precisamente es el perjudicado en este tema y se le nombra tranquilamente diciendo que aquí da su vida que da su que explica su vida que si explica no sé qué que si pero vamos a ver él que es propietario de una cosa sabe mejor que nadie pongo a su negocio es que las personas que tienen a su cargo por lo menos si yo estuviese en su lugar les tendría que dar y él lo hará por la fiesta entonces el día que están en fiesta ¿qué hace? ¿irse también de fiesta y cerrar? ¿o se tienen que quedar porque se le van los demás? ¿y si coincide ese día con el miércoles? ¿qué hace? y si dice dos días que ha faltado hombre en el informe en el informe que le piso el señor secretario aquí presente habla que me imagino que serán el global de sesiones de pleno y comisiones el 50% faltó el señor el palo venia si el chifata 50% es más de dos más de dos más de dos sobre esas y tantas pero no recuerdo exactamente la dicta y en cuanto a que aquí no ha habido alguien hombre y estamos de tarde tenemos que dejar los programes a partir de siguiente aquí han estado las dos sanas sobre todo una de ellas explicando un presupuesto de un pleno no se diga que no ha estado porque ha estado pero como lo teníamos de antemano se le avisó para que viniese que tiene obligación de venir pero si surge en el momento no le podemos decir porque ahora llámale a su casa que el 20 a saber donde está oye que tenemos un programa en pleno y dice que venir en fin pero que están debatidas todas sus cosas porque no quiero mentirme a mí más porque lo demás ya paso pues decirle al señor Ruiz que me gusta el tono que ha empleado y ha estado muy comedido se lo agradezco de verdad no siempre es igual tiene que reconocer estoy acordando de que el secretario tiene una experiencia y todo esto no es eso lo que yo pretendía decir lo que pretendía decir es que hay un informe de un secretario novato y un informe mucho más trabajado y mucho más de peso de nuestro secretario titular entonces no parece que tenga mucho sentido hacer caso por yo entiendo lo he dicho antes que se haga caso a lo que más me interesa pero en este caso el peso de un informe y el peso de otro creo que vamos es un pan para el sol y la sombra entonces por lógica hay que haber hecho caso al informe del secretario titular y no estaríamos ni en este pleno ni si hubiera esto más lo que pasa es que esto a mí por eso comentaba al principio que es que me parece que es más una cuestión de pues me he picado y ahora no no he inscribido a la comisión pues a la comisión y pleno me suena más a eso sin más no pretendía para no meterme con el secretario dejarlo por supuesto tiene que coger experiencia por supuesto para no tenerla ni tan mal que lo hizo el chaval oye eso completamente de acuerdo pero también está de acuerdo en lo que estoy diciendo que era una base para mi argumentación no para otra cosa de hecho usted pues en su intervención está metiéndose un poco más que en el argumento en sí en lo que hemos utilizado tanto ellos como nosotros para argumentar no está entrando en el fondo de los asuntos en los argumentos en que tal punto pues estoy de acuerdo por este por estos por estos razonamientos o por otros sino simplemente nos está contradiciendo lo que hemos dicho para pasar esto pero realmente no ha entrado en el fondo del asunto en ningún momento ha dicho que ya había que no estaba aquí para juzgar y tal yo en todo momento he dejado claro que era mi opinión no pretendo juzgar a nadie lo de que venga a dar una lección pues bueno de cada usted a veces es un poquito de dogmático pero bueno eso ya lo de la jurisprudencia hay sentencias y jurisprudencia efectivamente de ahí luego se genera la jurisprudencia pero es que en este caso sí hay jurisprudencia ya hay sentencias anteriores de hecho en uno de los recursos que presentábamos nosotros nos basábamos en un recurso presentado por una señora la señora del subpartido San Guerrero concejal en Bactán que el Tribunal de Administración de Buenavarra le había dado la razón esa jurisprudencia incluía a nosotros en uno de nuestros recursos y bueno lo de todo esto del público que lo insultaron y tal ya desde luego a mí me han insultado desde ahí al frente no desde ahí y usted en concreto muchas veces yo no yo a usted no le he insultado nunca ni le he faltado el respeto nunca eso no se puede decir yo como me ha dicho usted que me ha llamado desde ahí y bollas con toda así en medio de un ladrón no sí que es ladrón que no son de su condición no no tengo a flote cuando te hace por favor que no me eso te va a dar pero no puedes intervenir ahora está interveniendo y luego si quieres intervienes eso no eso no es un insulto eso es una frase hecha eso es una frase hecha si no se llamarle ladrón barraeta también bueno ya es una pena como modelo que había estado usted que ahora vaya a perder los papeles estábamos en un buen tono entonces vamos a continuar igual si no le importa ¿de acuerdo? muy bien y por mi parte pues nada más una parte del discurso de de mi avance nada que a veces la no sé la inconsciencia nos descubre a todos pero sí que gira mucho en torno a valorar la grave dificultad que desde luego nosotros no teniéramos nunca promocionado creo que nadie ha promocionado que el señor ni el acto hubiera recibido la recorrección o insultos completos o medio de insultos del vecindario pero sabemos cuál es la situación que hemos vivido todos sabemos que estamos superándola pero todavía todavía tenemos todos todavía tenemos todos que pasar por el también de la convivencia y del respeto mutuo y del abandonar viejas estrategias una parte del vecindario que ha estado aquí tiene que hacer ese camino y usted también y a la gente también lo tiene que hacer nosotros tenemos la suerte de no haber estado claramente tiene que ser un frentismo nunca y nos es más fácil a algunos que a otras personas pero quienes habéis estado más implicados en el conflicto pues serían los que tenéis más costos quiero yo entenderlo por ahí y quiero resaltar eso porque tenemos la idea equivocada o no de que eso es lo que provoca el cambio en nuestra argumentación creemos que eso es lo que provoca el cambio el cambio él pues si ven si viene alguien a gritar pues que no hay que venir a gritar fastidiándose las mañanas o preveyendo que las mañanas podrían venir menos personas eso es un objetivo así todo el discurso de los turnos de print de plan de print sabemos que hay muchas personas que trabajan a turnos pero sabemos que es una población afortunadamente porque el trabajo a turnos no es un buen trabajo conciliador para nada de la vida personal como día es todavía todavía es más minoritario que en un trabajo muy cómodo estable de mañana porque también es mayoritario o sociológicamente es más factible para el vecindario asistir a las tardes a este pleno se diga lo que se diga eso es un objetivo estadístico y demográfico vale se diga lo que se diga eso es así y otras cosas pretendió para nada decir vamos a matizar ya que hemos venido a un pleno extraordinario vamos a aprovecharlo y vamos a matizarnos todo en un momento le he querido faltar y no le he faltado respecto al ayuntamiento Pamplona faltaría más primero porque me da de comer hace muchos años y segundo porque personalmente soy una persona muy 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 municipalista parece que un ayuntamiento es lo más sagrado una institución democrática que existe en cualquier organización de la ciudadanía pero es cierto que quien me firma las autorizaciones no es sensible al costo que supone que yo me vaya eso es cierto y por lo tanto el que yo esté hoy aquí se supone que las personas las que espero trabajar medianamente bien pues no tengo la posibilidad de atender y cubrir el servicio que por un horario que ya teníamos en la organización del trabajo que tiene que ver con de qué forma me organizo con compañeros o con compañeras tenemos que dar ese servicio de atención al público que no se puede discutir que incluye es verdad que inicialmente no sabía yo hasta dónde era consciente pero conforme van pasando los meses y las sesiones de pre no se van sucediendo y mañana soy cada día más sensible de lo que me voy con derecho pero con la sensación de que estoy perjudicando algo con la consciencia de que estoy perjudicando algo de mi trabajo por lo tanto eso es fenomenal que no me disfrutas porque esa es una realidad indiscutible no es un sentimiento es un objetivo y es algo que evidentemente voy a traer a mis compañeros para que certifiquen lo que yo estoy diciendo no pase yo esperaría que en última instancia hubiera un movimiento que sería yo creo que lógico natural y además no sería de perderle ese movimiento de este tipo de gobierno de volver después de todo de no presentar estas alegaciones de plantear que bueno pues visto lo que hemos hablado visto lo visto pues igual la medida fue precipitada nosotros aceptaríamos que estuvo basado en razones a las que el equipo de gobierno tiene derecho pero nuestra llamada es al grupo municipal de la Unión Izquierda de la Coyen al que creo que le podemos llamar a un ejercicio de coherencia sobre su pasado histórico y sobre su pasado ideológico a una reconsideración formal de las cosas en un escenario de diálogo que no hubo en una comprensión de las necesidades de la Cajal Palmeque necesidades que a día de hoy teniendo claro que solo uno o dos penos no asistió ya pudo solucionar en el pasado y en dos años y medio ha podido solucionar lo que parece ahora resulta imposible pueda solucionar y esa es nuestra nuestra comunicación en esta segunda aportación con una invitación que realmente con normalidad sin verse obligado por el pleno sino a vista de lo que se dice pues entienda que joder vamos a vamos a hacer las cosas según nos pide nos piden cuatro votos sabemos que somos un día pero a veces creemos en este caso tenemos la minoría de votos pero la mayoría de argumentos bueno nosotros no sé si vamos a terminar o vamos a empezar pero bueno vamos a no vamos a decir muchas cosas nosotros lo que tenemos que decir está escrito está aquí después de todos los juicios de valor que hemos escuchado nuestra argumentación está mejor o peor expresada pero está en estos papeles nos podrá gustar más nos podrá gustar menos pero es nuestra argumentación no queremos entrar en la variedad de los profesores de este ayuntamiento ni de los que han estado ni de los que están ni de los que estarán pero en este ayuntamiento y en este pleno se ha hecho caso omiso muchas veces de los informes que ha presentado el secretario titular de este ayuntamiento y se ha votado en contra muchas veces del criterio que se nos marcaba a raíz de los informes que actualizaba nuestro secretario titular entonces por la misma regla de tres yo podría deducir que consideráis que nuestro secretario titular en determinados aspectos no tiene la variedad suficiente como para realizar determinados informes se ha insinuado que este escrito lo ha hecho el secretario de la ley del ayuntamiento de este ayuntamiento este escrito está hecho por un abogado que buscamos nosotros que es Guillermo Echavarri creo que se le ha pedido un abogado no es el secretario de la ley del ayuntamiento porque es una cosa muy seria y los procedimientos administrativos que reglan ese juego democrático los utilizamos todos cuando consideramos que los tenemos que utilizar y si cumplimos con los platos legalmente establecidos por las bases democráticas y la legislación es porque muchas veces a este indicamiento se le exigen y se le mira con lupa y se le hace pasar por el lado estrecho del embudo entonces nosotros si utilizamos el juego democrático y los procedimientos administrativos y la legislación es porque consideramos que lo tenemos que hacer porque así se nos exige muchas veces para otro tipo de cosas entonces si todos queremos pasar por el lado estrecho del embudo vamos a pasar todos es que o hay que tener determinada mangancha para cuando interesa o sea o nosotros tenemos que pacientar la documentación que no se nos exige según ese juego democrático o sea legislación con anterioridad si eso no está exigido dentro de la legislación para otras cosas se nos aprinta hasta pasar a la tuerca me gustaría recalcar y entra Alfonso y entra Enrique y entra Miguel Ángel y entramos todos dentro del juego democrático hay informes que realizan determinadas personas que cuando nos interesa les cogemos como nuestros y cuando nos interesa no entonces nosotros presentamos este quito de las acciones porque consideramos que hay que tenemos la posibilidad democrática de poder hacer este cambio entendemos y porque consideramos y así así se reflejan los informes que hay una discrepancia entre los informes que se nos han presentado nada más si el secretario occidental y el secretario titular nos hubiesen dicho señores no se puede cambiar el día de los plenos no hubiésemos dicho absolutamente nada hubiésemos dicho si la propuesta de alcaldía que por escrito no existe pero sí verbal se deseará el día de los plenos y el secretario occidental y el titular nos hubiese dicho no se puede cambiar el día de los plenos hubiésemos dicho punto en boca no se puede cambiar el día de los plenos pero consideramos que ahí puede ser que no amplia los informes entonces la democracia nos permite ese acuerdo democrático entrecomillado que digo que es una cosa muy seria nos permite la modificación del día de los plenos a las mañanas en este caso de pasar los jueves a los miércoles si el tribunal administrativo de Navarra nos dice que no se puede pues veremos a ver si nos contentamos con eso o vamos a contenciarlo pero alguien nos tendrá que decir si eso lo podemos decir y no solo para este caso sino para futuros casos entonces yo creo que la documentación que se plasma en este escrito es clara y los razonamientos también nos gustarán o no nos gustarán luego si queremos buscar razonamientos ocultos razonamientos de no sé de patarecas o de no sé no sé si esto pero bueno cada uno sois muy muy libres de considerar y de pensar lo que creáis pero los argumentos son estos no tengo mucho más que decir y si algún día tenéis alguna duda como dice Miguel Ángel que ha dicho él ellos cuando se quieren entrar a determinadas cosas preguntan Alfonso que de vez en cuando se quieren entrar a determinadas cosas y me manda un correo yo le contesto si puedo si no puedo no y tenemos una ida y vuelta de correo a través y yo intentamos facilitar con la información que puede y consideráis oye que no ha hecho este informe yo os digo que no ha hecho este informe y a qué precio 450 euros claro como comprenderéis no tengo la capacidad que tenemos nosotros no es para no es para y como entendéis tampoco se lo consulta a Ramón porque Ramón no va a hacer un informe habiendo hecho un informe contrario entonces tenemos que intentar que alguien que esté puesto en el tema que tenga la capacidad para poder realizar este informe pues nosotros le argumentamos y él se ve que hay base legal porque esta persona también podría haber dicho lo que pretendéis no se puede hacer pero sin embargo nos está diciendo que sí entonces por eso presentamos este escrito que luego el tribunal nos dice que no y consideramos que tenemos que ir a contenido o nos tenemos que quedar así y tenemos que volver al día de los jueves pues volveremos al día de los jueves es que es una cuestión de intentar saber porque es el argumento que entiendo yo principal de esto si el pleno de este ayuntamiento tiene capacidad de cambiar ese acuerdo que se tomó con anterioridad en el pleno de investidura si no se puede nos callaremos pero no tendrá que decir el tribunal porque consideramos que aquí hay una displepancia de criterios tanto vuestro como de secretaría como de secretaría cien tal como nuestro yo esto pues ahora no lo tendré que decir y yo creo que muchos nosotros no tenemos que muy brevemente muy brevemente perdón muy brevemente al consón por favor muy brevemente volver a decir señor tal señor parlamento que tanto más de los de aquí volver a decir que aquí han estado profesionales desde el pleno han estado profesionales que no tenían por qué estar porque están si tienen que estar porque están tienen obligación que no estarán fuera de entorno y quiero ya aprovechar por supuesto le respeto todo lo que me ha dicho del trabajo ni duda hay eso hay ni duda de ir ni duda y luego señor alfonso quizá sea un buen momento para decir que se inaugura el ordenador lo lamento me parece más que correcto para estudiar y bueno y sí y una otra dos cosas más antes de cuando se llegó este tema del cambio y tal no sé si por viejo o por perro o por qué o se le ocurrió preguntar muchas cosas en muchos sitios y he dicho uno fueron más y he preguntado a cuatro secretarios de Navarra a cuatro de ayuntamientos de Navarra si era factible si estábamos con la ley o no estábamos con la ley y los cuatro me dijeron que sí los cuatro y no voy a dudar de ninguno de los cuatro como tampoco dudó el señor Ramón que tiene su forma de pensar igual que los otros por lo tanto no fue hecho a la de Burg ni decir esto es pasivo no antes de que esto fuese adelante el concejal del grupo este y se lo dijo a nuestro compañero oye esto se ha consultado y se ha consultado se le ha dicho sí 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 porque el día que el primer pleno que se hizo que no sé si lo dice aquí lo recuerdo cuando se hizo el primer pleno y se determinó que tenían que ser los jueves no se ha dejado ninguna circunstancia ninguna ni hubo ningún diálogo de nada lo hacemos los jueves los miércoles o los lunes no no pasó absolutamente nada de eso lo recuerdo perfectamente porque aquel día incluso yo quise pedir las cuentas que es preceptivo cuando se toma la posesión del cargo del primer pleno en este ayuntamiento y no nos pude interesar por eso me acuerdo me acuerdo perfectamente porque eso pues una cosa que no estaba mi wiki o mi fecha me callé y no dije nada porque no se trata de organizar formas por tonterías y cuando se determinaron los plenos hacerlo los jueves a nadie se le preguntó si le parecía bien el jueves el viernes o el lunes y no hubo ningún razonamiento entonces ahora estamos como buscando todos los razonamientos para por eso lo que es si para unas cosas vale para otras tienen que valer pero de todas formas va a ser en la ley y queda dicho lo que ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Alfonso Sí con lo que dices tú bueno la mayoría de cosas que dices estoy de acuerdo si por lo mismo lo que he dicho yo en cuanto a lo de que te hacemos pasar por el lado estrecho del embudo bueno a ver es que incluso la ley obliga o sea una de las funciones de la oposición es fiscalizar el cargo del equipo de gobierno o sea es que no es que tengamos pasar por el lado estrecho del embudo sino que estamos haciendo realmente en cuanto a lo de más democrático o menos democrático las leyes democráticas se pueden aplicar de muchas maneras de hecho no las aplica igual un partido derechas que un partido izquierdas para nada y en un pueblo del tamaño como el que tenemos temas como lo que decía yo de los plazos para la documentación y para bueno pues si si hubiera otra disposición y hubiera otra fluiría de otra manera la información la documentación pues resulta que podríamos este tema concreto pues resulta que es que Jorge Norcoi Megunero conoce al grupo este del pueblo que está interesado en esto igual tendría tiempo de reunirse con ellos y vean en directo cuál es su opinión o me de igual un PM me de igual nosotros me de igual vosotros o sea se podría desarrollar la política en un pueblo por el tamaño que tiene Norcoi mucho más cerca de la gente mucho más directamente desde la gente es una opinión personal por supuesto o sea que las formas de aplicar la democracia pueden ser muy variadas y la participación ciudadana por ejemplo sólo contempla las leyes democráticas y se puede ejercer vamos a diario se puede ejercer es un contexto con lo de los informes pues volvemos a lo mismo es que en este caso concreto el tema de cambio de pleno no parece tan importante y es que uno de los dos informes claro que había discrepancias y por supuesto yo estoy convencido de que un pleno puede cambiar un antiguo un acuerdo anterior pero el problema no es ese en el tema ese concreto el problema lo explicaba muy bien Ramón los informes un problema de la génesis cómo se ha motivado desde el principio todo el tema eso es lo que crea problemas a la hora que se va a probar o no no el que por supuesto hoy decidimos una cosa aquí mañana y voy a parar y decidimos lo contrario porque nos damos cuenta de lo que sea eso por supuesto que eso nadie lo niega que eso tiene lo que está el informe pero no es ese el problema el problema de este tema no es ese sino cómo ha venido cómo se ha dado todo el proceso por eso por lo que posiblemente pienso yo que no se pueda cambiar nada más y luego que es que es una cosa que sí que parece ministros con la comisión y al poner pegados a la comisión y pleno sí que parece lo de 12 y media o sea no digo que lo sea son aparecenes pero pero hay motivos para que parezca nosotros una postura bastante objetiva que no ha pensado no, no que no es por pensar nada eso es que no está suficientemente argumentado está argumentado motivado te parecerá mejor o te parecerá pero te parecerá mucho pero está motivado luego otra cosa es que las motivaciones te parecen menos y con respecto a lo de la legislación que es que un partido de derecha se aplica la legislación de una manera un partido de izquierda lo aplica de otro vosotros sois un partido de izquierda se entiendo y aplicáis estrictamente la legislación es lo único que nos queda es la mitagosidad y nos queda tienes que reconocer y es decir al menos que si estamos en franca minoría está clarísimo si hay cosas que vemos que están ocurriendo pues intentamos al menos que sí y bueno pues ya que ya que no no se nos consulta demasiado o no se nos tiene en cuenta las opiniones o se nos en ese aspecto tal y como serán las cosas bueno pues al menos vais a hacer lo que queráis de acuerdo es lógico que un partido que las privatice tanto ese tipo de cosas que han sido ya desde el principio de la legislatura que han estado aquí entonces hemos dicho bueno no estamos de acuerdo en como se está haciendo no nos parece que muchas cosas han estado suficientemente tuvieran una justificación real lo que sea entonces hemos dicho bueno por lo menos que se hagan bien ya que se van a hacer en contra de nuestro de nuestro parecer estaría de acuerdo bueno por lo menos que se hagan bien que nos esté como el primer año del convenio del Quilón dando dinero no se sabrían de ahí todavía o sea me refiero a cosas de ese tipo es un ejemplo perdón no era no era por esto no era más que un ejemplo de una cosa que ha sido un tema un tema permanente en todo el tipo entonces es nuestra es que hemos hecho una por lo menos que se haga lo que no que yo eso lo entiendo Alfonso lo que yo no sé si alguna si vos lo entendéis que desde el punto de vista de la administración ese tipo de de encorsecamiento tan encorsecado de la ley muchas veces que incluso la administración no podemos cumplir al 100% lo que exigir por ejemplo te voy a poner un ejemplo si es que los partidos de izquierda no cumplimos o sea cumplimos diferente la legislación o aplicamos la legislación diferente a un partido de derecha nosotros nosotros entiendo por ejemplo os podríamos obligar a venir a leer la documentación en horario de oficina en vez de dejarlo en un despacho a la tarde para que podáis ver la verdad y si no lo hacemos bueno yo pienso que no es esto pero esto ya esta fecha ya está yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que de vez en cuando eso es un ejemplo que luego podríamos discutir si eso es así si no es así pero pero hay muchas veces que tenemos un poco en el coge cierto en el ancho para determinadas cosas lo que pasa es que hay momentos en los que vemos que a nosotros nos exigen tanto que nosotros también queremos exigir a los que nos exigen si el ambiente fuera otro si la disposición fuera tanto por una parte como por las otras pues igual se podrían hacer más cosas como se la legislatura empezó de aquella manera con una mayoría absoluta todo cerrado y todo pero si os parece no vamos a derivar el debate que ya si os parece que acabamos un café y hablamos de mil cosas eso ya pero vamos a ir un poco a tiempo pero la verdad es que es un buen a todos que que acabas de decir que esto tiene que ver con que estáis enfadados o no sé qué que lo acabas de decir ya no estoy diciendo lo acabas de decir lo acabas de decir que evidentemente te apretan te apretan te apretan y dices pues voy a apretar y voy a apretar cambiando los pelos que no he dicho me refería a los plazos ha dicho Alfonso más concretamente que la documentación podía estar antes no estrictamente en el plazo de la convocatoria de la comisión para ellos ellos todos poder trabajar las cosas yo me refería estrictamente a eso no me refiero sí aunque sí pues entonces me he expresado mal por el discurso democrático que se puede interpretar que no ha sido entendido no pero no iba expresado me refería más al funcionamiento de la administración normal o sea cotidiano y diario vale no pero vamos a ir terminando y ya exclusivamente de esta de esta sí era simplemente para que porque alguno seguramente dirá o pensará que son cosas muchas llamadas y tal este concejal cuando quiere saber algo como no tiene llave de este ayuntamiento porque no le han dado ni puede no no me han dado una no pues yo no ni sé cómo se funciona ni a la alarma ni nada porque a mí nadie me ha dicho y este concejal cuando necesita algo y entiende que y es a la tarde no puedo venir ni puedo ver nada llama por teléfono y a lo mejor el señor alcalde estará de mí hasta las narices y el señor el señor un juez igual también están honestamente o Julia con Pedro pues no la verdad es que no nos hemos llamado porque no hemos tenido ocasión de esto pero yo les llamo y entiendo oye me pasa esto quiero saber esto y me lo dicen porque no tengo yo llave para venir aquí sino que si no también hago lo mismo y como ha dicho Carlos lo de los correos digo bueno si ya hay más de correo y me lo contestará siempre rápidamente entonces entonces esta legislatura señor Alfonso esta legislatura no empezó con una mayoría de la gente de la gente de la gente este el o no no es que me quede claro lo que tengo toda la vida diciendo lo mismo yo no sé Lo que tenemos que buscar, no sé si ha dicho Alfonso o Enrique, me da igual, pero vamos, creo que es lo que tenemos todos en la mente, hacer bien las cosas. A eso vamos y a eso intentamos, eso vamos y a eso intentamos. Sí, ha sido tú, me parece, que has dicho que sí, que hacía ser bien, como estabas un solo tal y que muchas veces no, ni solo ni acompañaba. O sea, todos aquí, y eso pongo la mano en el fuego, intentamos hacer lo mejor posible las cosas, que nos equivocamos posiblemente, pero que lo intentamos hacer mejor, sí. Sí, que en unas cosas coincideremos, en otras no coincideremos, sí. A ver si se cree, señor Alfonso, que yo he coincidido siempre con lo que dice el equipo de Poder. Pues está me digo, claro, me digo, claro, me he dicho esas cosas así, pero no te digo, entonces intentamos hacer lo mejor posible. Y hemos pedido que era así, esto era lo que hemos pedido que era así, y ya está. está claro que aquí venimos a intentar hacerlo otra cosa es que a todos nos parezca lo mismo, hay personas aquí o concejales que consideran que lo que se hace se puede hacer de otra forma o mejor o peor pero bueno eso entra un poco en la y yo voy a decir que este ayuntamiento es un ayuntamiento y eso es obra de todos no es obra de todos no es así bueno quería considero un poco acercarme un poco a la realidad por lo menos la interna de nuestro grupo el porqué surgió este tema de cambiar los plenos y las comisiones para que aunque la siga viendo no haya dudas de malas de intentar cerrar las puertas a unos o a otros el tema surgió porque hace un tiempo salió una revista de la que publica el grupo municipal Bildu en la que se criticaba que Pedro no asistía a los plenos o comisiones entonces eso no es que nos hiciese daño como daño pero sí que nos preocupó y nos pusimos a buscar una alternativa para que Pedro pudiese asistir y considerábamos que el resto de los de los corporativos no tendrían problema precisamente por lo que estamos hablando que tiene sus sus permisos en los trabajos que tienen y Pedro no no puede tener eso porque es autónomo entonces la alternativa era el cambiar un poco conforme a nuestro compañero porque era lo que más nos interesaba el recuperar a nuestro compañero con Enrique si solo comisión si el pleno era mucho problema o sea lo hablamos de los dos temas nos fuimos así con esa la segunda se habló de comisión y Pedro no estás interveniendo ahora yo recuerdo no sé si estará escrito o no yo recuerdo de haber entabado con Enrique y haber tratado los dos si Enrique preguntaba ¿hay algún problema en que el pleno será siendo así y la comisión se cambie o sea se debatió y luego se quedó así se llevó al pleno y se votó y salió lo que salió en cuanto en cuanto a asistencia de público veíamos que el público puede variar constantemente aunque lo pongas a la mañana o lo pongas a la tarde unos vendrán a turnos otros vendrán a mañana porque porque tienen libre o porque los temas les interesan o sea el tema del público no es yo creo que no se cierra la posibilidad porque porque no hay y y bueno y en su día también yo he asistido a plenos a la mañana sin ser concejal en este ayuntamiento o sea cuando tienes libre vienes y yo creo que por ese lado no es un un problema grande sobre todo porque no vemos una gran asistencia la gente viene cuando bueno quitando los que así igualmente puedan venir porque porque les interese mucha gente viene cuando tiene un tema dentro del programa que asistir se le da la publicidad necesaria al pleno se le se emite todo lo que se pueda y ya lo emite de Bildu y el ayuntamiento como corporación pues ve que lo tiene que emitir o ve que es bueno emitirlo pues emite no es llevar la contra ni a Bildu y eliminarle de ahí ni nada eso o sea barajamos esas propuestas pero sobre todo por eso porque nos creó una cierta incertidumbre el hecho de que criticasen que Pedro no asistía y de ahí nació el tema no nació así porque vamos a hacer daño al público vamos a hacer daño a los grupos sino que salió de ahí hasta ahí yo solo necesito necesito matizar y fue de que hombre nos hemos venido poniendo nuestro grupo a este asunto desde el primer momento no puedes razonar una conversación entre tú y yo fuéramos desde ahí y aquí y como estábamos sentarnos aquí en la clase se habló inicialmente de comisión nosotros entendimos que en principio nos pusimos en una pega pero fue en un segundo planteamiento cuando se planteó ya el tema del premio y desde el primer momento que nosotros pudimos hablar de modificación del premio ya empezamos a poner convenientes y resultades que se entienda que ahora estamos nosotros diciendo después de que habíamos acordado contigo un sí no, no, no eso puede plantear eso no, no he dicho que se quedó ahí nada más de una decisión que tomaste es progresiva primera comisión luego pleno luego tal tal un momento temporal en el que por coincidencias que a veces las coincidencias en estas cosas no suelen existir pues coincidió coincidencia comillas que había un secretario cierto si Bildu en su revista denuncia que el señor Palome que no puede asistir pues es a las comisiones en su denuncia en su derecho que hagan o no en su estrategia y en sus derechos que puedan ejercer los hagan o no pero el problema no era que se conociera o que se informara sino que ese problema existía o si no se informa el problema no existía de un concejano jurídico es decir que pasa que es cuando cuando se conoce cuando preocupa el asunto no no si seguramente pero se dice que el hecho de la aparición en la revista determina que tenéis que poner el remedio al asunto entonces hay una relación directa de información y de hecho hombre no 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 tomáis no recogéis el guante de reconsiderar este asunto un poco más hay que contar por vuestra parte la verdad pero las explicaciones que dan su no 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 acaban de ya pero nada se agradecen se agradecen como como he empezado la intervención es acercarme a la realidad que había interiormente en nuestro y luego y luego sobre lo que dices del secretario accidental por sacarle un poco las castañas a él nosotros cuando estaba el secretario accidental el mismo problema que generaba el que lea el libro había muchas veces que ibas a decirle cosas y ese libro nos entorpecía a nosotros porque nos decían no no esto no porque está aquí o sea no hemos conseguido nada extraordinario porque sea accidental novato ni nada sino que él tanto para uno como para el otro si leo su libro o el libro con él en un momento si me has dicho que estaba en una situación más vulnerable que un proceso es lógico en cualquier servicio una persona eventual es una persona con menos libertad no era una persona que sabía que en el momento que el secretario llegase o sea no tenía ningún peligro de que no se le volviese a contratar sino que que sabía fecha de inicio y de fin ya sabemos lo que pasa con la eventualidad de las cosas pues entonces no me has entendido que te estoy diciendo que no había ningún trato diferente conforme a la ley la ley era para unos y para otros ahí estaba escrita no se la inventaba él siempre iba al libro no había una urgencia lo lógico hubiera sido claro yo ya entiendo yo ya entiendo algo sabía lo lógico hubiera sido esperar esperar a la entrada del secretario titular y hacer un poco la gestión desde el principio pues bueno apoyada sobre el secretario a mí lo que me parece no sé a mí lo que me parece realmente no sé que tu palabra va a utilizar con la que se procura que no lamentable lamentable es que te estés dando a entender que nosotros como responsable del secretario nos hemos aprovechado de esa persona y de esa eventualidad para sacar a a a a a a a a el término aprovechan incluso no lo de un valor muy negativo que es muy viejo a la administración ver la coyuntura profesional o la coyuntura técnica que tiene para sacar una cosa o para sacar otra esto no lo habréis inventado y además es incluso legítimo dentro de lo que llamas juego de contratación es que no sé es que no sé no no bastante más inteligente que eso hombre bastante más estaría bien eso bueno nunca te he hecho nunca yo me o que si si os parece votamos votos a favor de la del informe dos tres cuatro cinco y seis votos en contra cuatro y acabamos simplemente deciros con respecto al tema que se ha suscitado que os daré traslado a todos los grupos como parte afectada pues considero que todos sois afectados por el acuerdo con este recurso para que podáis comparecer ante el tan como grupo para manifestar lo que consideréis incluso perdido como tú has dicho porque no lo que has dicho que quieres comparecer con este normalmente en el tan cuando se dice que no es testigo hay que para que lo que se ha hecho ahí en el informe no es raro es se dice cuando se porque luego el tan te puede decir que no porque no lo conseguirá cuando ve el tema y ve que no se va que ese testigo y las preguntas no aportan nada nuevo como ya se ha dicho pues dice pues paso pero si ve que puede aportar algo lo llama y hay que ver el tan no es un tribunal que pueda hacer preguntas sino que son preguntas de parte y hacen las preguntas que se ha dicho que si aún no queréis tendréis 10 días de plazo para comparecer al tan simplemente si no queréis comparecer no pasa nada pero si queréis contar el teo supongo que el que ha recorrido ya lo ha presentado pero el que no ha presentado ningún inscrito lo puede hacer por inscrito y incluso plantear testigos o tú o cualquier otra persona eso ya no se creen simplemente eso y luego es recordable que ya lo tenemos en comisión que sí que ha habido este tema el tema este de la publicidad se va a sustanciar por alguna parte un capítulo va a ser recertado pero había otro anterior que era el del pleno de diciembre que se ha recorriado también y el señor Tan ya se ha posicionado y ha considerado que tenía la zona recurrente el de Casa Alfonso diciendo que el pleno de diciembre tenía que haberse hecho el día 26 y no el día 25 eso tampoco lo dice dice que se tenía que haber hecho fuera de periodo ahora el final de la fecha o en su fecha o fuera de porque estipula que el día que hicimos el pleno estaba también dentro del periodo vacacional entonces lo que dice es que de haberlo hecho entonces para próximas navidades yo creo que usted es igual de acuerdo es que lo que os dije cuando se planteó el tema de la comisión cuando se sucede porque cuando en comisión yo cuando se planteó eso y al no ver la verdad es que como no vi tampoco pues yo creía que había consenso pero cuando viene el pleno pero que no había consenso pues dije que esto para hablarlo porque antes estas cosas en consenso hablas y hay que hablarlo mucho porque hay distintos puntos de vista y eso nos afecta pues está el de Palomía hay que tenerlo en cuenta pero está el de otro que también hay que tenerlo en cuenta y al final si no se llega a acuerdo el que te lo imponga a un tribunal tampoco va a ser solución porque va a ser de una comisión que dice oye pues en este jueves el miércoles para que pueda venir a los que son principios que han pasado a los que han encontrado son principios claro pero luego uno piensa de parar y ahí sí que es imposible y yo también lo digo y bueno la señora que no es que el momento que viene de su aspecto ¿verdad? bueno pero paro y pues eso y lo contamos más bueno si hubiésemos hablado más que hubiésemos porque ¿a dónde hubiésemos de ir? bueno pues eso y estaríamos en el mismo sitio ¿de acuerdo? pues ¿a dónde hubiésemos de abajo? no si bueno bueno el miércoles el miércoles a la 10 y media pues vale nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!